¡Suscríbete al canal! Yo no sé si fue el destino El que quiso verlo en el centro O fue la solidad Lo que sí quiero decir Es que me quiero con el alma Me borras a la muerte Y si tú me abandonas Por el año el destino Para tu hermosa vida ¡Esta es la vida! 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 El que quiso verlo en el centro O fue la casualidad Lo que sí quiero decir Es que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Y te adoro hasta la muerte ¡Esta es la vida! Y así seguimos, seguimos, seguimos avanzando por más música, por más la gente igual. Bienvenidos, bienvenidos, hermanos y dulces. ¡Ese es el monedón! ¡Ese es el monedón! Lo voy a dar, es muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo. Lo voy a dar, es muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo. ¡Ese es el monedón! 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 Lo voy a dar, es muy malo conmigo. ¡Ese es el monedón! 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 Seguimos avanzando por ahí Qué chulos ojos Los que tienen esa linda joven que estoy mirando Qué piramita Es el que me sabe estar Qué chulada de mujer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Qué piramita Yo le voy a hablar de amor Qué chulada de mujer Qué cuerpo de cara De ojitos bonitos Ojitos que brotan El cuerpo del amor Qué cuerpo de cara De ojitos bonitos Ojitos que brotan El cuerpo del amor El cuerpo del amor Es tan bonita Qué hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Qué hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Qué miradita Yo le voy a hablar de amor Qué chulada de mujer Qué cuerpo de cara Qué ojitos bonitos Qué ojitos bonitos Ojitos que brotan El cuerpo del amor Qué cuerpo de cara Qué ojitos bonitos Ojitos que brotan El cuerpo del amor Qué ojitos que brotan El cuerpo del amor Qué hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Nuestro el cuerpo del amor Qué hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Qué hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Me gusta cantar el viento Porque ahora me descantaré Digo lo que yo siento Corro dentro de las nubes Aquí vine porque vine A la feria de las flores Habrá una rosa daña Del amor de mis amores Música El caballo resisto He venido de mi deporte Traigo las cuarenta y cinco Y con él ya doy consejo A través de la montaña Para herir, para ver las flores Música No hay cerro que se me pierde Y con el amor de mis amores Música Y aunque otro quiera regarla Yo ya la regué primero Música Y con lo que dé a cortarla Aunque tenga carlinero Yo me debé verás plantada En el muerto de mi casa Música Y se viene a dar dinero Pues a ver, a ver qué pasó Música ¡Ay! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda!